Aquí fueron al pendejo del pistolo, si lo conoces al pistolo no, es un pendejo ahí Uno de tantos Ahí arriba entra ese wey de la cámara Que me dice, toma mi celular, me lo aventa ahí wey, rebota hasta acá el pendejo El celular Casi yo le voy a la maceta Y ahora, una semana después van a ver que yo lo voy a agarrar Bueno, voy a intentar Ah bueno Bueno, el celular también ¿Cuándo quisiera? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Felicidades wey De veras De veras Mira Ay no mames wey, de seguro va a tener Desde domingo pasado para acá Ay no chingues No la c*** Ah Ya Ya Yo pensé que decía de carga wey Yo pensé que este wey se decía de carga en otra isla Ya lo es Yo pensé que traía carga Yo dije que desde domingo para acá no chingues La ni madre eso es mío todo Si Cabrón No le voy a partir de domingo No le voy a ir No le voy a ir Eso es mío todo Ya lo voy a ir Que trave